El mensaje que dirigió el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, en días pasados, tendría algún placer más concreto. ¿En qué sentido? En general. El mensaje que dirigió Marco Cortés, ¿qué opinión tiene? Bueno, pues dio un mensaje de unidad, dio un mensaje de ponernos las filas, de que tenemos que tocar puertas, que tenemos que enamorar a los ciudadanos, y tenemos que recordarles que justamente ante esta embatida del gobierno federal, Acción Nacional gobierna distinto, distinguible, con un sentido humano, y con acciones que cambian la realidad de los mexicanos, y en este caso de los chihuahuas.